El rey de gloria, el rey del mar que está. Hombre del mundo, os he metido, quito a la sombra, un maravilla, el rey de gloria, el rey del mar que está. Gracias su libre, el rey de gloria, el rey de gloria, el rey del mar que está. Hombre del mundo, cargame tu viento, tu miradita ahí, de la sombra, el rey del mar, Hombre del mundo, yo he metido, yo he metido, yo he metido, Toda mi vida, tú llegaste a mi vida como te haces, oh, Jesús. Pusiste en orden todo el caos, nos abogaste como tus hijos, y el rey de gloria, y el rey de matemán. El que gobierna con su justicia, y recadece con su belleza, el rey de gloria, y el rey de majestad. ¡Gracias por mi bien! 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 ¡Gracias por mi bien!